Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, alábale al Criador, aleluya, 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 gracias Señor, amén, gloria a Dios. Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor y Salvador Jesucristo, amén. Damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día, domingo 30 de junio del año 2024, amén. Amén, a víspera de comenzar todo el mes de julio, ayunos a Dios en la iglesia Pentecostal a cosecha. Gloria, Señor, para ver si ayudan todos los hermanos miembros y también muchos que vienen a la iglesia que no son miembros, católicos pueden ayunar, de otras iglesias pueden ayunar, pueden unirse al ayuno, amén. El que sabe hacerlo bueno y no lo hace, dice la Biblia, es pecado, amén. Gloria, Señor, los ayunos son muy agradables en la presencia de Dios. El Señor dice, si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sumar los caminos, entonces yo perdonare sus pecados y sanare su tierra. Gloria, Señor, aleluya, el ayuno es humillación delante de Dios, amén. Golpear la carne, como dice Pablo, yo golpeo mi carne. ¿Cómo la golpea? Con ayunos, con oraciones. A la carne no le gusta, pero hay que hacerlo porque a Dios sí le gusta. Aquí, miren, hay una lucha entre la carne y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se opone a los deseos de la carne, y los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu Santo. Así es lo que pasa a la persona. Somos carne, y esta carne lucha para no obedecer esta palabra. ¿Ya? Y el Espíritu Santo lucha para que nosotros obedezcamos, pero para eso debemos de orar, para que el Espíritu Santo esté en nosotros y nos ayude, nos ayude para que nosotros podamos seguir aislando. Vamos a hacer una oración. Aquí tenemos dos botellas de aceite, vamos a orar, para que queden ungidas, para cuando los diáconos hacen campaña con unción de aceite, ya tengan su aceite orado. Y vamos ahora también por la cena del Señor de hoy día. Hoy día pasamos la cena, muchos miembros aquí en Chota. Gloria al Señor. Aleluya, también están pasando la cena en varios anexos por acá. La cena ya se les ha enviado orada por el pastor. Los diáconos van y la reparten. Gloria al Señor. Aleluya, ¿quién vive? Hoy día también hay bautismo y cena en Nuevo Cajamarca. Están bautizando el pastor Walter Gómez, está realizando ese bautizo. Gloria al Señor, también estará realizando la cena del Señor en Nuevo Cajamarca. Vamos ahora. Tomáte su mano, Padre Dios. Cierra tus ojos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, te damos, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por traernos a tu casa, oración. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice, bendice, Señor, todo lo que hagamos ya para gloria tuya, mi Dios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, bendice, Señor. Para tanto, la campaña aquí, Señor, en Chota. Impacto del Padre Dios. También todas las iglesias, ven, te gusta la cosecha. En todo lugar, Señor, santifica, Señor, la reunión. Mire estas botellas de aceite, Señor, úngela, Señor. Oro fuerte de aceite, Señor, úngela, Señor. Señor, sea tu sangre, Señor Jesucristo, para que toda brujería, toda hechiciería sea derrotada en el nombre de Jesús. Confirma, Señor, la derrota de todas las brujerías, hechicierías, enfermedades incurable, se echarán afuera a todos los demonios. Sal, demonio, sal, demonio, sal, Señor. Unge esta botella de aceite, úngela, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, bendice, bendice la cena de este día, Señor, aquí en todo lugar. Nos está pasando cena en la iglesia, Pentecostal, la cosecha, la iglesia que tú vas a venir a recoger, Señor. La cosecha será derrotada en el día de la angustia de los dos desesperados. Sí, Señor, confirma la bendición, confirma la bendición en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Reunímonos aquí para glorificar su nombre. Reunímonos aquí para glorificar su nombre. Reunímonos aquí para glorificar su nombre. Adorar al Rey Jesús, Señor. Adorar al Rey Jesús, Señor. Levantemos nuestras manos para glorificar su nombre. Levantemos nuestras manos para glorificar su nombre. Adorar al Rey Jesús, Señor. Adorar al Rey Jesús, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos ahora a la Palabra de Dios en San Mateo, capítulo 19. Vamos a hablar. Jesús enseña sobre el divorcio. Amén. Aleluya. Alabados, Señor, Señor. ¿Quién vive? Cristo Jesús. Oye, estamos en Chota, saliendo directamente desde la iglesia a Pentecostal, la cosecha en este lugar. Gloria al Señor. Estamos saliendo en cadena con radiovisión y otras emisoras en diferentes partes de la patria peruana. Gloria al Señor. Señor, Aleluya. Para predicar la Palabra de Dios, porque Dios quiere que se predique este Evangelio con señales en todo el mundo, en todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Y luego dice aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso que los milagros acontecen, porque Él está con nosotros. Amén. Porque el milagro lo hace Dios, por si acaso. Vamos a leer la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Palabra de Dios dice así. Jesús enseña sobre el divorcio. Aconteció que cuando Jesús, Aleluya, terminó estas palabras, se alejó de Galilea. Y fue a las regiones de Judía, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a Él los fariseos tentándole. Y diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Él, respondiéndole, dijo, no habéis leído que el que los hizo, el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que como ya no son más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó, por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de su corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Amén. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la adultera, adultera. Amén. Vamos a orar, está ahí nomás, levanta su mano para Dios, oremos, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gracias Señor por tu palabra, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, 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 gl y reprendo demonios, reprendo Espíritu en el nombre de Jesús, sal demonios, sal demonios sal en el nombre de Jesús, amén, amén tome asiento, siéntese todos los que están presentes aquí en la casa de Dios Iglesia Pentecostal cosecha en esta ciudad de Chotamén hay una grande multitud, tanto en el primer local como en el segundo local acá hay dos locales, gloria a Señor, y los dos están llenos para la gloria de Dios, amén Aleluya, y porque la gente viene acá, porque hay milagros acá hay milagros, sanidad, liberaciones, es así o no ayer estuvimos en Mamá Marca, muchísimas personas sanas y curadas, amén porque el Evangelio es así con señales, son las señales del verdadero Evangelio para que la persona que quiere ser salva venga a la casa de Dios, donde están las señales y comience a hacer lo que la Biblia dice porque si hay señales es porque en ese lugar se enseña lo que dice la Biblia y es lo que Dios quiere que hablemos lo que está escrito en la palabra de Dios ni le aumentemos ni le quitemos, gloria a Señor porque así dice el Señor, no le aumentes ni le quites a la palabra de Dios gloria a Señor y eso es lo que tratamos de hacer acá de vivir conforme la palabra de Dios hacer conforme la palabra de Dios gloria a Señor Aleluya aquí la palabra de Dios nos habla que al Señor Jesús habla del divorcio ¿por qué? porque lo tentaron usted quiere ser salvo no lo tiente al Señor porque está escrito no tentarás al Señor tu Dios que lo tienta al Señor lo está lo está ¿cómo se llama? lo está tentando y está acarreando condenación a Dios no se le tienta gloria al Señor ¿quién vive? píntalo aquí entonces le tentaron pero eso no se aprende no aprendas lo malo aprende lo bueno la tentación es pecado pecado terrible gloria al Señor y eso lo sigue haciendo igualito hasta ahora pues me cuenta un hermano dice pastor ahí en mi casa se ha caído un hombre del tercer piso y se murió gloria al Señor pero para eso ya le había dicho porque dice tres noches santas había llegado borracho tocaba la puerta le salía a orir y bueno le hablé algo de las cosas de Dios que no haga eso que no se emborrache porque la palabra de Dios dice que los borrachos no están en los cielos y le dijo busca a Dios y dice yo no no voy a ir a tu iglesia porque a mí me gusta jugar fútbol y nadie me lo va a quitar que juegue fútbol y ya no juega fútbol porque ya le vino la muerte Dios es el que hace morir y el que hace vivir y el que quiere y el que sana que hizo esa persona lo tentó al Señor lo tentó aleluya a mí nadie me va a quitar que yo juegue fútbol aleluya y por eso yo no quiero ir a tu iglesia porque si voy a tu iglesia no juego fútbol que me ve aleluya y ahora nadie le quitó pasaron tres días de lo que habló y se cayó arreglando una calamina en el techo del tercer piso y quedó instantáneamente muerto y a su nombre aleluya y ese es tentar a Dios a Dios no hay que tentarle por si acaso a Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre se embarade eso lo va a cegar gloria al Señor aquí lo tentaron y se le preguntaron al Señor Jesucristo si era lícito dar carta de divorcio a su mujer que me ven o sea que alguien se casa y después que se casa le da carta de divorcio ya no quiere vivir con la mujer entonces Jesús le dice que bueno Dios los creó al principio hombre y mujer aleluya y así los creó Dios hombre y mujer aleluya y por tanto el hombre no debe abandonar a su mujer ni la mujer debe abandonar a su marido porque ya no son dos sino uno solo es el matrimonio cuando el hombre y la mujer se casa gloria al Señor aleluya entonces dejan de ser dos personas y no se convierte en una persona el hombre y la mujer aleluya por eso que el hombre debe de amar a su mujer como a sí mismo Pablo dice porque nadie aborreció a su propio cuerpo sino que lo cuida aleluya entonces así también debe del marido amar a su mujer como a su mismo cuerpo porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo que me vean y la mujer debe estar sujeta a su marido aleluya eso se señala para Dios la mujer debe estar sujeta a su marido en todo lo que es conforme a la palabra de Dios aleluya porque el marido también se le puede entrar al demonio y quiere que le obedezca en algo que no debe de obedecerle se obedece conforme está la palabra de Dios le dice su marido que haga algo que está fuera de la palabra de Dios ahí no te puedo obedecer mi Señor porque Dios dice que no haga eso y primero es Dios después usted mi Señor aleluya quien vive es lo que responde la mujer no lo veo porque eso es pecado lo que es pecado no se hace porque el marido te puede decir mira la palabra Dios dice que me obedece en todo y tú no me dice no en todo lo que es bueno ya de tener lo bueno y desecharlo lo malo quien vive aleluya entonces este acá el Señor habla sobre el divorcio y dice que y le dijeron como Moisés este aceptó que que le dieran carta de divorcio a la mujer Moisés aceptó eso aleluya entonces Jesús le dice por la dureza del corazón es que Moisés aceptó eso hizo por la dureza de eso corazón que vive ya entonces ese problema porque hay el divorcio y después de ser salvo por causa de fornicación el hombre puede divorciarse le da carta de divorcio salvo por causa de fornicación no por otra cosa vamos a romanos vamos a hablar algo del matrimonio para que sepan los hermanos hermanos aleluya gracias a dios problemas sobre eso no hay mucho acá pero en otros lugares hay romanos capítulo siete gloria señor romanos capítulo siete versículo aleluya versículo uno adelante dice así acaso ignoráis hermanos pues hablo con los que conocen la ley que la ley se enseñará del hombre en tanto que este vive porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras este vive pero si el marido muere ella queda libre de la ley y del marido está escuchando ahora señor porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido quien vive que vas no sé mientras que este vive la mujer está sujeta al marido mientras que el marido vive en cualquier lugar mientras el marido está vivo la mujer no puede casarse con otra persona así el marido se haya ido quien vive el 3 así que si en vida del marido se uniera a otro varón será llamada adultera pero si su marido muere es libre de la ley de tal manera si se uniera a otro marido no será adultera queda libre para volverse a casar con otra persona y no será adultera pero si se casa mientras el marido vive entonces será llamada adultera quien vive pero mi marido está por el extranjero hace años que no viene pero el marido está vivo y mire está vivo aleluya no puede casarse está separado si pueden unirse cuando quieran si con el marido pero no puede casarse la mujer mientras el marido muere vive y si el marido muere queda libre para casarse con quien quiera quien vive el apóstol Pablo lo siguiente primero de Corintios capítulo capítulo 7 ahí habla muchísimo del matrimonio aleluya habla incluso de las jóvenes que no quieren casarse que no pecan y si un padre de familia no quiere que se case su hija joven tampoco peca aleluya pues para casarse tiene que consultar con sus padres si los padres están de acuerdo se casan porque el padre no puede no está de acuerdo entonces si no está de acuerdo no se le puede obligar que se case porque acá dice que si el padre de familia no quiere que se case su hija no peca que vive pues que el matrimonio tiene que coordinarse con los padres de familia para si están ambos de acuerdo que vive es el matrimonio aquí en el matrimonio habla muchas cosas que hay que nosotros hacer que la mujer no puede este vamos a leer desde el versículo uno adelante no estoy en segundo de Corintios primera de Corintios capítulo 7 gloria al señor versículo uno adelante dice problemas del matrimonio en cuanto a las cosas que me escribiste es bueno le sería al hombre no tocar mujer está escuchando si bueno le sería al hombre no tocar mujer por varias cosas que de repente usted no sabe pero hay por varias cosas ya primero cuando se casa va a tener que preocuparse por la esposa por los hijos y se va a atender de las cosas de ellos ya así de sencillo y después el hombre pierde sus fuerzas aleluya que en vida tanto físicas y también espirituales ya pues yo no quería casarme sino que el señor me dijo casate para que para que pastoree su iglesia que vive y lo que Dios dice hay que hacerlo entonces ya yo me casé pero antes que me casé yo oraba por así ponía la mano en un lugar y los enfermos y los caían por tiras así sin que les pongan la mano ponía uno como árboles que se iban así ya después que me casé ya no normal como cualquier hermano que vive grande no pues yo sabía eso ya uno pierde fuerzas ya y se preocupa por las cosas del hogar de la familia pero cuando está soltero se preocupa exclusivamente por las cosas de Dios tanto el varón como la mujer ya ahora señor y es lo que dice Pablo dice en cuanto a las cosas que me escribiste bueno le sería al hombre no tocar mujer pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la la mujer con el marido ya seguimos el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo su propio cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de moto consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarlos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia es lo que aconseja Pablo a los que se han casado amén este es cristiano cristiana y va de repente a ocuparse un tiempo de la oración del ayuno ahí se pone de acuerdo con la mujer para no tener una relación carnales y una vez que termina eso se vuelve a juntar para que Satanás no los tiente escuchándose y ahí la mujer no se niega al marido ni el marido se niega a la mujer aleluya que vive es lo que escribe Pablo ya entonces para que el matrimonio esté normal entonces en el versículo dice no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de muta consentimiento ya por ejemplo vamos a ayunar todo el mes de julio en el mes de julio usted va a hacer el ayuno tenga cuidado de tener una relación carnal cuando usted ya entró en ayuno escuchando es como si usted entra en ayuno y come en el día del ayuno ya igual la relación carnal también es un deseo carnal que no se debe de practicar si uno está como se llama en ayuno es lo que dice Pablo salvo por mutuo consentimiento de ambas parejas ahora señor que se pone de acuerdo porque están buscando a Dios ya está ocupado en la oración o está ocupado en el ayuno en el ayuno tenga cuidado usted está ayunando y los dos son cristianos tenga cuidado ya hay en calma una pareja de esposo se volvió loco estaba ayunando y en el día del ayuno cometen la relación carnal eran esposos todo eso pero está en el ayuno que vive el hombre se volvió loco loco pero loco gracias a Dios que Dios lo libertó y a su nombre a su nombre ya dice la palabra de Dios en el versículo seis quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo hablando Pablo 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 era el único de los apóstoles que no tuvo esposa los demás todos tenían sus esposas y sus hijos los apóstoles tenían su esposa pero tenía su suera porque tenía esposa aleluya ya entonces eso de casarse Dios no dice que no te casas que no tengas hijos no usted puede ser santo mujer santa hombre santo hombre de Dios pastor incluso el pastor tiene que obligado para ser pastor de Dios tiene que tener su esposa en su gestión y sus hijos en su gestión aleluya la Biblia dice que va a venir doctrina de demonios el cual prohibirán casarse hay algunos que para ejerir iglesias le dice que no te casas y no tiene donde contener si cometen cosas terribles aleluya en ocultas ya su nombre aquí dice más os digo esto por vía de concepción no por mandamiento quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo Pablo tenía donde continencia él no podía casarse si se casaba pues se casaba por gusto él no podía tener una relación carnal con una mujer porque tenía donde continencia para que usted entienda es como un caballo castrado ya así para que usted entienda un caballo antes de que lo castren es terrible ve una yegua se va corriendo ve una burra se va corriendo a tomar ese animal ya pero si lo llega a castrar olvide usted está al lado de la yegua no pasa nada porque está castrado ya la vida no lo llama castrado la vida lo llama eunuco el señor jesús habla de los eunucos hay eunucos hechos por los hombres esos son los que cuidan las reinas para que pueda cuidar la reina y esté junto a la reina necesita obligadamente que ese que cuida sea castrado ese eunucos hechos por los hombres castrado quien vive ya entonces esos eunucos hechos por los hombres para que ese eunucos para ciertos trabajos como cuidar a las reinas ya para que ese que cuida no tenga o sea no pueda tener una relación con la con la esposa del rey aleluya porque está castrado paulo jesús dice hay eunucos hechos por los hombres ese es paulo paulo ese eunucos hechos por los hombres él tenía el don de continencia que dios se lo había dado él no tenía mujer por eso que él no pudo ser pastor él no tuvo el ministerio de pastorado él tuvo el ministerio de apóstol evangelista maestro de la palabra de dios y profeta profeta porque todo lo que él escribe eso se cumple es el profeta de dios que vive si el profeta dijera una palabra y se cumple es porque es de dios si el profeta dice una palabra y no se cumple eso no es de dios que vive a su nombre ya entonces paulo tenía ese don de continencia ya y por eso él dice quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo pero cada uno tiene su propio don de dios uno la verdad de un modo y otro de otro digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo pero si no no tienen donde continencia cánsense pues mejor es casarse que estarse quemando quien vive mejor es casarse que estarse quemando y luego dice escuche para los casados pero los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el señor que la mujer no se separe del marido es el consejo de la palabra de dios y si se separa quédese sin casar puede separarse porque hay problemas hay incomprensión entonces deciden separarse si se puede separar y seguir adelante con su salvación pero no puede la mujer casarse quédese sin casarse o reconcílese con su marido se separaron por un tiempo después se avistan y vuelven nuevamente a unirse no pecan porque están casados que me ven 30 y 10 12 ya dice en el versículo 12 escuchen lo que se van a bautizar ya lo que se van a bautizar y algunos están en convivencia algunos de repente se llegan a casar para bautizarse ya casados y algunos de repente no se van a casar y el Señor va a permitir algo acá que dice ya escuchen lo que dice el apóstol Pablo a los que conocen el evangelio y están en convivencia una cosa es estar casado y casada y otra cosa es estar unidos pero sin casarse ahí está el problema aleluya unidos pero no están casados y están teniendo relaciones carnales ya porque la vida hay unos que estaban unidos pero no estaban casados José y María ellos estaban unidos ahí vivían juntos pero José no la tocaba porque era justo ahí donde María sale embarazada pero no tenían una relación carnal no convivían eran como niños en la malicia entonces pero cuando están conviviendo ya entonces están conviviendo y tienen hijos ya no son niños en la malicia sino que están pecando en fornicación entonces Pablo escribe de eso que no están casados pero viven una mujer con un hombre en el versículo 12 dice y los demás yo digo no el Señor ya porque Dios condena a la fornicación Dios no puede decir que sigan así no y Pablo te está dando un consejo ya de él en el matrimonio dice no digo yo sino el Señor porque el matrimonio es de Dios la fornicación no ya y por eso primero él dice no digo yo sino el Señor que la mujer no se separe del marido y luego acá en el en este versículo 12 dice y a los demás cuáles son los demás que están conviviendo ahora Señor y dice no dice el Señor sino digo yo quien vive y aquí dice dice Pablo él da ese consejo porque Jesucristo venido para salvar a todo el que invoca su nombre y si hay una pareja de de convivientes entonces Pablo dice que la mujer que se convierte en el evangelio no abandone a su mujer por causa del evangelio y si un hombre se convierte está en fornicación no abandone a la mujer por causa de la fornicación ya no la abandone ya entonces aparentemente está diciendo que si puede vivir en fornicación si puede vivir en fornicación y casarse pero se va a quemar en el día del juicio no para condenación eterna pero va a salvarse con fuego y Dios no quiere eso ya tiene la opción de salvarse con fuego por eso Pablo dice mejor que te casas antes de que estarte quemando no se va al infierno sino que es cristiano aceptó a Jesucristo que entonces le perdonó pero sigue en el pecado y el pecado es muerte cuando muere en el día del juicio va a ir ahí a dar cuenta y ahí va a pasar la gloria de Dios como dice este primer en el capítulo 13 y va a pasar con fuego se salva pero con fuego que vive y Dios no quiere eso ya entonces Pablo dice por eso dice Pablo no dice el Señor sino digo yo entonces esa persona que está así no arreglando su vida puede seguir y seguir su salvación ya no se no se bautiza porque para bautizarse no puede haber una persona que esté en fornicación ya una cosa es ser miembros que pasan cena y otra cosa es ser visitantes y siendo visitante usted se puede salvar ya usted se puede salvar si el visitante le conoce cuál es su iglesia del Señor y usted sigue fiel pase lo que pase sigue adelante se llega a salvar pero está en convivencia ya esa convivencia le va a traer consecuencias en el día del juicio se va a salvar pero con fuego y no quiere Dios que se salve con fuego que vive es lo que pasa por eso Pablo dice mejor es casarse que estarse quemando la fornicación te quema si usted no no se casa pero no tiene una relación carnal así no hay problema usted se hizo eonoco por causa del evangelio ya su nombre y aquí dice Pablo la oración en el versículo 13 y si una mujer tiene marido que no sea creyente y el consciente vivir con ella no la abandone porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer es incrédulo es santificada en el marido de otra manera vuestros hijos serán inmundos o sea viene la iglesia está en convivencia ya uno es cristiano el otro no es cristiano ya entonces la mujer cristiana a pesar de que no puede bautizarse es santa y santifica su marido y sus hijos también son santos y el privilegio de ser cristiano evangélico aleluya igual si es al revés si es la mujer que se convirtió o el hombre que se convirtió ya no puede bautizarse no puede pasar cena pero sigue la iglesia y se va a salvar que me vean y a veces eso se porta mejor que el que está pasando cena si yo conozco eso y Dios lo utiliza Dios lo utiliza quien vive dice en el versículo 15 escuche el versículo 5 usted que se va a bautizar está en convivencia hoy día conversé con una hermana y dice que dos bautizos no puede bautizarse porque está en convivencia y aquí dice lo siguiente escuche en el versículo 15 pero si el incrédulo se separa sepárese pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre de semejante caso sino que la paz nos llamó Dios este versículo es muy importante si el incrédulo o la incrédula quiere separarse sepárese pero el incrédulo tiene que dar la iniciativa y si le da la iniciativa usted quiere ser salvo ahí tiene que operar ya como el incrédulo va a decir yo me separo de ti porque tú eres aleluya gloria a Dios no andas conmigo donde yo quiero estar y la vida dice sepárese ya y tenga cuidado si el conviviente si el conviviente si ha hombre o sea mujer usted quiere bautizarse y usted le dice vamos a casarnos porque estamos en pecado y le dice no yo me separo si le dijo yo lo separo eso viene de Dios Dios vivo le puso la palabra a esa persona y usted ahí de ahí ya tiene que aceptarlo nada más sea hombre sea mujer y se bautiza porque Dios quiere que se bautice que vive para que ya no vive en pecado para que usted no no se queme en el día del Señor que vive entonces ahí ahí es bien ahí es bien delicado usted lo hace sigue adelante pero el incrédulo después puede querer volver el diablo lo va a traer y tentarle y si es posible decirle ya me quiero casar contigo y si es posible venir a la iglesia es el caso así ha llegado a la iglesia bautizado por un tiempo hasta lograr que la mujer que por causa del evangelio se separó se vuelva a hundir y se llega a casar pero el marido ya no sigue ya no sigue ahí está el problema y le hace problemas a la mujer porque ahí viene el problema ya porque no obedeció a Dios Dios solamente dice una vez y Dios no es hombre para que mienta ya Dios no es hombre para que mienta ahora Señor ni para que se arrepienta lo que Dios dice eso es y no te va a decir dos veces no te va a decir una vez sepárate si el incrédulo hay que sepárate y después viene el incrédulo y te va a decir que te unas con el incrédulo no ya no te separó ahí te separó que el incrédulo viene que yo también voy a convertir el evangelio y que viene y la iglesia se convirtió ya que se case con quien quiera pero usted no se case con esa persona porque Dios ya te separó y si ya te separó Dios Dios no es que un día dice te separe y otro día te lo va a traer para ti no puede venir se puede salvar se puede casar con cualquier otra persona miembros de la iglesia pero con usted ya no porque usted Dios le separó que vive y mayormente Dios le hace sentir al incrédulo que se separe porque esa persona de repente no es de Dios porque no todos son de Dios abra su Biblia vamos a ver que algunos no conocen esto no toda la humanidad de Dios oyente si usted es de Dios va a venir a la iglesia a pedir gotar cosechas se va a bautizar y se va a salvar si no es de Dios aunque escuche pase lo que pase usted no va a venir porque el Señor no lo va a traer porque para que que venga a esta iglesia porque el Señor lo trae porque el Señor quiere salvarlo en el libro de Zacarías capítulo 13 versículo 8 y 9 dice así y acontecerá a toda la tierra dice Jehová que las dos terceras partes serán cortadas de ella y se perderán más la tercera quedará en ella y meteré en el fuego a la tercera parte y los probaré no y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro él invocará mi nombre y yo le diré y yo le oiré y diré pueblo mío y él dirá Jehová es mi Dios quien vive es el que se salva primeramente tengo una iglesia con señales después ora y Dios le va a contestar yo le va a responder porque él dice clama a mí yo te voy a responder a los que son de él quien vive y la vida nos habla que cada tres personas viviendas en la tierra dos se van a perder y uno se va a salvar ese que se va a salvar ese es el que llega a la iglesia y persevera hasta el fin quien vive entonces usted está en convivencia con uno que no se va a salvar Dios vivo lo va a permitir que te separes porque estás uniéndote con uno que no es de Dios quien vive a su nombre ya entonces sepa eso que no todos son la gente de Dios el que es de Dios palabra de Dios oye el que no es de Dios no oye palabra de Dios entonces ahí hay un problema y si es incrédulo no es de Dios y dice me separo Dios vivo a poner palabras en ese incrédulo y el creyente conforme la palabra de Dios obedece y le va bien que me vea ahora algunas hermanas tienen esposos que no son cristianos para usted también hay palabra aquí primera de Pedro capítulo 1 capítulo primera de Pedro capítulo a ver que pasa aleluya que esta es segunda primera de Pedro capítulo 3 abra su Biblia aquí habla sobre la oración deberes conyugales amén una mujer casada con un hombre que no es una mujer casada con un hombre que no es cristiano ahora señor acá debe ver varios oyentes también hay varias hermanas que sus esposos no son creyentes todavía ya son sus esposos ahí no se se separa porque es su esposo que me vea o si se separa dice quédese sin casar ya encontraron ya usted para que si su esposo es increíble para que usted lo gane sin palabras haga lo que dice acá la Biblia primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 de adelante dice deberes conyugales así mismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas escuchándose una buena conducta ya no siendo contenciosa no celando porque hay hermanas que son aleluya gloria de Dios de la iglesia la cosecha y celan a su marido incrédulo usted no cele a su marido incrédulo déjelo cada uno tiene el libre albedrío ya cada uno tiene el libre albedrío y si es incrédulo peor todavía porque es incrédulo entonces que debe hacer la mujer cristiana dar un buen ejemplo del marido que usted es una mujer verdaderamente cambiada por el señor jesucristo y sin palabras por su buena conducta esa persona se va a convertir al evangelio ahora señor escuche en el versículo 12 considerando vuestra conducta casta y respetuosa hay que respetar al esposo ya no le diga que tienes otra mujer y que me ha dicho así que no sé qué usted se lleve por lo que le dicen nada aleluya quiere que usted vea y así usted vea usted sea como niño en la malicia ya acá le voy a poner un ejemplo de Sara que hizo Sara con niño en la malicia le lleva a su criada para que Abraham se llegue a ella ahora señor quien vive ella misma le lleva a su criada para que tenga relaciones carnales con su criada y tenga un hijo ya aleluya es una mujer que es como dice la malicia él no tiene celos nada los celos son pecado ya el hombre tiene libre albedrío usted le impide por los celos usted está cortando la libre albedrío usted ha sido más que Dios si Dios le deja al hombre libre albedrío y usted quien es para que no se lo deje para que le impida para que le haga problemas que tiene otra mujer y a veces el hombre ni tiene otra mujer pero es así no ha sido así que bebe aleluya entonces eso hay que tener bastante cuidado el mundo nos aborrece el Dios lo utiliza el mundo para vituperarnos para hablar cosas de nosotros mintiendo pero no son verdad bien bien ya y así si fuera verdad nosotros no somos jueces ya y Jesús que dice acusa o no acuses que dice Jesús que acusemos o que no acusemos que no acusemos a nadie porque todos somos pecadores a pesar de que somos aleluya gloria a Dios siempre pecamos en algo no hay nadie que no peque pues el Señor dice no acuses para que no seas acusado ¿a qué le está diciendo? a los cristianos no le está diciendo al mundano le está diciendo a sus discípulos a los que andaban con él y a todos los que le seguían no acuses para que no seas acusado no acuses para que no seas juzgado no condenes para que no seas condenado con la misma vara que mires con esa vas a ser medido y luego concluye diciendo hipócrita primero sácate la viga de tus ojos para que puedas sacar la paja de los huajeros tú acusas cuando tú también estás para ser acusado porque Dios dice que no hay nadie y la tiene que no peque aún siendo cristianos que no pecamos deliberadamente como antes es muy diferente ¿ya? el pecado siempre está en nosotros usted no cree que usted esté en pecado ¿ya? oye dice un hermano usted pastor ¿sabe qué? este va a orar por mí para hablar la palabra de Dios hace pocos días y es de la iglesia acá pasa cena hace unos días se tenía un sueño y me mostró el señor un hoyo así y abajo la candela estaba así que borbodeaba y ahí se iba mucha gente y le dijo al hermano si tú no hablas de mi palabra ahí vas a ir y muchos no hablaban de la palabra de Dios y qué cosa estamos pecando y pensamos que no pecamos y juzgamos al que de repente ha hecho alguna cosa y lo juzgamos que me ve Jesús dice no juzgues para que no seas juzgado porque siempre pecamos Juan dice si alguno dice que no ha pecado es mentiroso y hace mentiroso a Dios y por qué lo hace mentiroso a Dios porque Dios dice en su palabra que no hay hombre que no peque si dijera que los que se convierten en el evangelio ya no pecan más bueno no pues somos cristianos nos frenamos de de escandalizar el evangelio de hacer cosas que no debemos de hacer pero siempre el pecado está en los discípulos estaba el pecado ¿no? ah pero pecó no pecó pecaba pero hay pecados ahora señor que son deliberadamente esos ya no tienen más salvación ya conoce el evangelio escandaliza el evangelio vive como cristiano un evangelio desordenado que los demás lo están mirando que usted está pecando entonces escandaliza el evangelio y ese es el peor pecado que vive pero de que pecado pecamos a veces le prometemos a la señora no lo hacemos ya estamos en pecado y de cuenta nos damos que vive voy a la iglesia mañana y el día no te pone pensamiento que te vais a ver a tu vaca a tus animales y ya no vas a la iglesia ya pecaste ya que vive así de sencillo entonces el pecado siempre está no hablamos el evangelio o estamos en pecado al hermano le dice mira si tú no no hablas de mi palabra ahí vas a ir y el hermano es miembro de la iglesia miembro de la iglesia está para acá apoyando que vive aleluya usted también hable la palabra de Dios ya hable hable no tenga vergüenza no sea tímido porque Dios está con nosotros y Él pelea por nosotros y a su nombre a su nombre y acá dice la palabra de Dios en el versículo 4 sino el externo en el corazón en el reino y recuperar con nato de espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios porque así se ataviaban porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos como Sara obedez obedecía a Abraham llamándole Señor de la cual vosotros habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna semejanza ni una amenaza vosotros maridos igualmente vivir con ella sabiamente dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorrederas de la grasa de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo a veces cuando hay problemas en el matrimonio enojo la oración tiene estorbo ya no escucha la oración porque estamos en contienda la oración que me vean hay que vivir en paz ya vive en paz de repente alguna cosa entre el marido o la mujer también alguna cosa se airó Pablo dice airex pero no peques ni se ponga el sol sobre vuestro enojo ahora señor aquí en Proverbios capítulo 15 tenemos un versículo que debemos nosotros de grabarnos en nuestra mente de nuestro corazón y hacer ahora subir en Proverbios lo que va a aconsejar Proverbios si usted lo hace le va a ir bien dice la blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera hace subir el furor así viene la contienda vienen los pleitos y Dios no se agrada de los pleitos ahora señor que me vean la blanda respuesta quita la ira alguien le habla mal pero usted tiene una respuesta blanda una respuesta mansita una respuesta como dice la biblia que el pecado se corrige con misericordia y con verdad sin airarse sin enojarse sin hacer contienda ya ahora señor es lo que debemos de hacer pero si está entre esposos uno se habla una palabra así y el esposo o la esposa le contesta peor ahí vienen los pleitos ahí es donde vienen los pleitos usted tiene una respuesta una respuesta mansa mansita no hay ira no hay enojo no hay pecado que me vean la blanda respuesta quita la ira antes de dar una respuesta hay que pensarlo como respondo o como debo responder no con ira no con enojo sino con sabiduría que me vean considerando a la persona como superior a ti mismo dice la vida es la blanda la blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera hace subir el furor o sea allí viene la contienda hace subir el furor quiere decir allí ahí vienen los pleitos que me vean a su nombre lo ha sido entonces eso es todo lo que nos aconseja hay muchas cosas más que yo quisiera hablarles sobre el matrimonio pero allí no va por ahora ven gloria al señor vamos ahora a la cena del señor en 1 Corintios capítulo 11 gloria al señor versículo aleluya 23 adelante hoy la cena del señor vamos aquí para participar para la cena del señor espero que toda esta cena sea gloria al señor en mansedumbre en santidad gloria al señor aleluya ya encontraron dice la palabra de Dios institución de la cena del señor aquí está hablando en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios y esa epístola también es para nosotros porque la palabra de Dios escrita en la santa biblia dice porque yo recibí del señor lo que también os he enseñado que el señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias a gracias lo partió y dijo tomar comer esto es mi cuerpo que por vosotros es partido hacer esto en memoria de mí así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del señor anus si hay hasta que venga amén es lo que hacemos estamos recordando la muerte la resurrección del señor Jesús hasta cuando hasta que él venga a arrebatar su iglesia amén y la arrebatamiento está bien cerca todas las señales están cumplidas también cerca el arrebatamiento de la iglesia del señor jesucristo ahora señor aleluya estamos en los últimos días en los últimos días ahora señor cualquier día se oscurece y tenga cuidado porque si se oscurece nosotros los cristianos no vamos a saber que se oscureció alguien sabe por qué porque somos 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 la luz de jesucristo estamos con dios y dios en luz o sea al cristiano al cristiano fiel al cristiano que esté en una iglesia con señales no se va a oscurecer y eso es peligroso en parte nos alegramos pero en parte hay que tener cuidado porque ya ahorita puede estar oscuro para el mundo pero para nosotros no ya por eso que ahí habla de las cinco vírgenes prudentes y cinco vírgenes insensatas ambas esperaban diez vírgenes esperaban al señor una era insensata las cinco eran insensatas y las cinco eran prudentes quienes entraron las prudentes pero si esperaban las diez al señor pero no había aceite de reserva ya y simplemente sus lámparas estaban apagadas que me ven aleluya y el señor nos habla de una de otra manera para que nosotros entendamos ya el señor va a venir cuando al menos le esperamos siempre se habla que va a estar oscuro la vila dice que va a estar oscuro para el mundo pero para nosotros no entonces nosotros no nos vamos a dar cuenta pues dice que él vendrá como la droga en la noche ya si nosotros supiéramos que se va a oscurecer lógico ya va a venir Jesucristo pero dos porque para nosotros va a ser igual y de repente el señor viene ya y ni cuenta nos hemos dado que el mundo está en oscuridad así de sencillo pues dice él va a venir como ladrón en la noche y bienaventurado que cuando su señor venga lo vaya haciendo así que haciendo predicando la palabra de Dios pues que el vato le enseñan el vato es miembro de acá un hombre de Dios un hombre que verdaderamente merece pasar ser acá pero Dios sabe y le mostró mira si no predicas el evangelio mira ahí te vas ya y ese cuando Jesús ya está para venir nosotros vamos a estar normales tenemos que estar predicando el evangelio ahora señor hablando del evangelio pero el mundo ya puede estar en tinieblas que nosotros no lo vamos a saber si lo supiéramos entonces lógico nos preparamos así o no y aquí no dice que va a venir así para que nos preparemos no sabemos a qué hora viene no vamos a saber se habla que va a haber oscuro entonces ya vamos ya ya Jesús viene pero nosotros no vamos a ver eso ahí está el problema si lo vemos ya pues esperamos orando allí ayunando porque va a venir a la segunda o a la tercera vigilia vigilia es la noche pero nosotros no vamos a ver la noche que me ven ahí está el problema nosotros vamos a tener la luz de Jesucristo aleluya por eso que es un misterio lo que va a pasar si lo supiéramos nosotros nos preparamos pues acá dice si el siervo de Dios supiera cuando viene su señor se prepararía para que no nos sorprenda pero no sabe a qué hora va a venir no sabe la hora que va a venir el día de la hora nadie lo sabe que me ven por la vida dice que va a venir a la cuarta vigilia a la segunda y tercera vigilia y ahí dice la noche pero nosotros no vamos a ver la noche ahí está el problema por eso que no sabemos que no la vamos a ver a la noche ¿quién vive? entonces hay que tener bastante cuidado por eso habla de las diez vírgenes prudentes cinco insensatas cinco prudentes ya sabemos que Jesús viene en cualquier momento los tiempos están cumplidos no hay nada que falte solamente que se oscurezca el sol pero es el problema está que eso no lo vamos a ver no lo vamos a ver porque nosotros tenemos la luz de Jesucristo vamos a estar igualito yo tengo revelaciones que yo salvo a la calle camino normal de todo despejado lo único es que no hay gente a mi alrededor que me vean no hay gente alrededor que yo pueda ver algunos aparecen así entonces yo les hablo les hablo de Jesucristo y esa persona se convierte en luz después aparece otro y yo le hablo del evangelio y se aparece en luz es lo que es lo que va a pasar también pues quiere que prediquemos que prediquemos para que cuando ve el venga no se encuentre haciendo así que hacia el predicaba pues estaba predicando el evangelio y otros estaban escuchando la palabra de Dios ya su nombre pues hay que siempre estar pendientes que en cualquier momento el Señor viene orando Señor cuando tú vengas Señor que me halle como a las cinco vírgenes prudentes ahora Señor que me vea ya porque si estamos igual y el viernes y estamos descuidados nos podemos quedar quedándonos quedamos ya de quedándonos quedamos sino que nos lleva tibios y el tibio no entra alrededor del cielo pues el Señor dice mejor es que fueres frío o caliente antes de que hacer tibio porque si eres tibio te voy a vomitar de mi boca cuando lo va a vomitar en su boca en el día del Señor Jesús ahora subir según de Corintios siempre lo leemos eso y le hago recordar para que usted no se olvide capítulo 5 versículo 10 o 9 también ya dice así por tanto procuremos también ausentes o presentes serle agradables serle agradables está hablando de la iglesia que va a arrebatar ya eso dice Pablo serle agradable ese agradable está caliente y se va a ir y se va a salvar no le somos agradables va a estar tibio y se va a perder versículo 9 versículo 10 porque es necesario que no todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo cuando va a ser en el tribunal de Cristo ahí está va a ser arrebatado inmediatamente no va a ser salvo sino va a pasar al tribunal de Cristo va a pasar la gloria de Dios algunos que estando en el cuerpo de Cristo cometieron fornicación va a ser quemado puede salvarse pero con fuego pero otros no se van a salvar porque están fríos mayormente iglesias que hablan de Jesucristo que predican y le dicen a la gente arrepiéntete ladrón sinvergüenza y dóla treborracho aleluya hay predicadores y por qué no te arrepientes tú primero que vive aleluya eso también va a ser arrebatado esos los tibios también van a ser juzgados también van a estar acá y de allí abajo el Señor nos habla en diferentes maneras nos habla de un rey que hizo bodas para su hijo y llegaron los invitados que había invitado y estaban vestidos de de boda pero había uno que no estaba vestido de boda y el padre Pablo dice cómo vas entrado aquí ya dice que se avergonzó no tenía nada que cómo entraste aquí si está vestido si estar vestido de bodas es el que va a estar acá y no se salvó y luego dice agárrenlo sáquelo y tírenlo a las tinieblas ya es es lo mismo que está acá le va a dar el pago sea bueno o sea malo mientras estuvo en el cuerpo de Cristo los pecados anteriores el Señor se los borró los arrojó hasta el fondo del mar no se acuerda más de él de ahí para adelante de ahí le va a tomar en cuenta sea bueno o sea malo quien vive celo a su esposo malo el esposo maltrató a la esposa malo aleluya por eso no siempre para que no cosechen todo lo que el hombre sembrar eso va a cosechar ya su nombre entonces aquí de este de este de este cómo se llama el juzgado del Señor muchos van a pasar al gozo de tu Señor y otros van a ir al diablo con sus demonios al infierno eso sale en Mateo 25 también las ovejas a la derecha esas ovejas son los que se salvaron y los cabritos a la izquierda esos son los que se perdieron ya pero ambos van a ser juzgados y el arrebatamiento va a arrebatar a todo el que anda con Biblia todo el que predica sea bueno sea malo y ahí van los calientes y los fríos este los tibios el frío se queda el frío es el que aceptó a Jesús pero nunca se acercó a la iglesia pero está sellado con el Espíritu Santo ya el anticristo le va a hacer guerra no lo va a poder embarcar porque ya está embarcado con el sello de Dios le va a cortar el cuello pero se va a salvar su alma va a aparecer en el Señor y va a reinar con Cristo durante mil años por eso que Jesús dice mejor es que fueres frío o caliente antes que ser tibio el tibio está a medias así cree en Jesucristo y muchos no tienen la señal de Jesucristo pero cree en Jesucristo y predica y le dice sálvate pero no está salvo que vive en otras palabras no tiene la doctrina de Cristo pero habla de Cristo pero no tiene la doctrina de Cristo es el tibio que vive ese no se salva el frío se salva ya el frío se salva se salva con la muerte porque el anticristo lo va a decapitar que vive a su nombre ahí van a aparecer lo que el Señor le va que lo que es el Señor Jesucristo dice en Mateo 7 21 no todo el que me dice Señor Señor entrará en los cielos sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos en aquel día cual día este día que voy a leer el día del Señor del juicio en aquel día muchos me van a decir Señor en tu nombre profetizamos profetizas predicar en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos muchos milagros y yo os diré apartados de mí malditos al fuego eterno apartados de mí malditos esos hay de esos tres que algunos predican ya no echa fuera demonios porque no creen en los demonios por ejemplo adventistas predican ya otros predican y echan fuera demonios bueno si es que echan fuera demonios y comen en las iglesias aleluya venden comida para la ofrenda ya pero no tienen la señal porque no son verdaderos cristianos que vivan ya entonces van a decir yo prediqué señor en tu nombre en tu nombre profeticé otros se han cometido el evangelio buscaron a Dios y ganaron las oraciones pero luego se apartaron del camino de Dios también vendiendo comida yo vengo de una iglesia que se apartó del camino de Dios que comenzaron a vender comida antes que vendan comida esa iglesia es de Dios y había milagros sanidades durante buen tiempo perdieron comida Dios se apartó se quedaron sin Dios y están predicando están haciendo engaño están mintiendo pasan milagros que tienen grabados pero que ya no hay ahora y a la gente la llevan y le engañan que me ven a su nombre ahí en cae en mamamarca una señora entró ayer pastor yo he ido a la iglesia Dios amor porque estaba enferma y me oraba no pasaba nada me dijeron que tenía que bautizarme me bauticé igualito seguí entonces Dios hizo algo la trajo a la iglesia pendejotana cosecha le oraron y la enfermedad que tenía inmediatamente desapareció ya entonces ella habló con su esposo y le dijo mira he ido a la iglesia pendejotana cosecha y me sanó y allí a esa iglesia voy a ir y me voy a bautizar y se va a bautizar que me ven pero Dios amor le había por decir milagros porque le pasa milagros pasa y pasa milagros tiene grabaciones pero ya Dios no está con ellos así como en esto estaba con Saúl cuando el Señor lo expulso de su presencia Saúl seguía siendo rey pero Dios ya no estaba con él porque había pecado que vive entonces así igual que Saúl ya Saúl se salvó dos se perdió lamentablemente porque él se suicidó que vive entonces eso es lo que dice el Señor Jesús por esta ley muchos me dirán Señor, Señor en tu nombre profetizamos se explica la palabra en tu nombre echamos fuera demonios preíca y echa fuera demonios en tu nombre hicimos muchos milagros Dios es amor ha hecho muchísimos milagros en el nombre de Jesús pero ahora ya no porque ya están sin Dios y sin Dios no se puede salvar que vive y está engañando a la gente y incluso impide para que venga a la verdadera iglesia porque le están mintiendo y el diablo también que se encarga de llevarles a donde está la mentira y no a donde está la verdad que vive y el Señor dice yo declaré apartado de mí maldito saludo de la maldad echar fuera demonios no es malo porque Jesús ordena que hay que echar fuera demonios orar por los enfermos para que se sanen no es pecado porque Jesús ordena que se ore por los enfermos y los enfermos se van a sanar son las señales del verdadero evangelio pero esas señales se puede perder cuando el predicador de la iglesia sobre todo el pastor entre en pecado ya en la iglesia los miembros pueden pecar algunos pero el pastor se mantiene entonces el pastor tiene que corregir la iglesia para que no se contamine y ahí la iglesia sigue, sigue, sigue pero si la cabeza se contaminó el Dios amor quien se contaminó el pastor de la iglesia me denunció a mí penalmente y un pastor no puede hacer eso y me sacó orden de captura se convirtió en diablo porque es el diablo el que mete en la cárcel a los cristianos que me van aleluya ya es lo que ha hecho el pastor de la iglesia apente donde está el Dios amor y el pastor es el que representa todo si el pastor se corrompe así lógico todos van a estar corrompidos y les comenzó a hablar de mal de mi persona y a blasfemar contra el Espíritu Santo porque esta iglesia es del Espíritu Santo y Dios me ha dado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios y es el que hace las obras que está viendo que me ven ya y la blasfemia no tiene perdón ya la blasfemia no tiene perdón si el peca contra mí yo le perdono pero si peca contra el Espíritu Santo ese no tiene perdón viendo milagros y él sabía que los milagros lo hace el Espíritu Santo y denuncia al hombre de Dios penalmente quien vive de ahí Dios se desapareció de allí Dios dijo allí ya no hay milagros porque ya no estoy yo con ellos porque han pecado quien vive entonces entonces es lo que pasa pues pues esta es la palabra de Dios para que nadie no se engañe ahora Señor seguimos adelante buscando al Señor que Jesús pronto viene ya hablamos que se buscó de ser pero le vuelvo a repetir que nosotros no lo vamos a a saber si lo sabemos pues inmediatamente todos que estamos nos salvamos porque ya decimos ya Jesús va a venir entre 24 horas 48 horas que Jesús viene que no lo vamos a sentir nosotros ahí está el problema a mí me gustaría sentirlo estar en la oscuridad pues ya sé que ya va a venir Jesús a llevarnos pero nosotros no va a venir repentinamente sin que nosotros lo sepamos porque el Señor dice si vosotros lo sepáis pues se van a preparar ya va a venir como ladrón en la noche cuando todos están durmiendo ya todos están durmiendo todo está sin aviso que va a venir hay señales que dice la Biblia pero señales son para los sincredos esa señal y cuando la iglesia se arrebatada el sol nuevamente aparece los sincredos van a buscar la iglesia ya no la van a encontrar ya no van a encontrar van a buscar la Biblia ya no la van a encontrar porque la vida también va a desaparecer ¿quién vive? y van a tener hambre y sed de oír la palabra ellos pero no la encontrarán yo me diría que la Biblia vamos a poner de pie vamos a ver gracias al Señor aleluya y vivamos una vida cristiana lo mejor que podamos en la presencia de Dios amén gloria al Señor aleluya me la va a tomar comienzo así gloria 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 a Dios 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 aleluya 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 gracias te damos Señor por tu palabra bendice Señor santifica Dios mío en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 derrama tu bendición Señor bendice a todos los oyentes los oyentes de la radio también confirma Señor confirma mi Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya gracias Señor ayúdanos Señor salvan estas almas prepáranos Señor como las cinco virgenes prudentes y salvanos Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo gracias Víctor Santo amén y amén todo el día amén Señor Jesús gloria a Dios agresos manos quiero hacer una oración de reconciliación hoy vamos a pasar la cena hay que pasar la cena reconciliado para que no nos caigan enfermedades o problemas ya y también quiero orar por todos los que quieran convertirse al Señor Jesucristo para pasar de muerte a vida de la potestad de Satanás en que se encuentra el mundo hacia Dios para que reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados en Cristo Jesús Señor nuestro amén si a tu sombra de tu mano para Dios todo el que quiera aceptar a Jesús oyente de la radio también quiere aceptar a Jesús haga no se avergüence avergüence el mal diablo porque el diablo quiere tu alma y si usted acepta a Jesucristo Jesús te perdona y tu alma comienza a tener vida eterna comienza así Señor mi Dios Dios eterno y todopoderoso te doy gracias he oído tu palabra y tu palabra de verdad Señor Jesús yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús límpiame de mi pecado lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario y que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta este blanco y respleneciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Pito Santo amén y amén gloria a Dios un fuerte aplauso para el Criador aleluya alábalo al que vive gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Señor amén